A Temayquén llegó un grupo de monos que vivían como mascotas y se olvidaron de ser monos. Ahora, los estamos ayudando a ser monos de vuelta. O sea, los estamos remonizando. ¿Liana o taxi? Taxi. Pero radio taxi, ¿eh? Nunca de la calle. ¿Larvas o papas fritas? Difícil. Larvas. Pero pocas. Tienen muchas calorías. ¿Una sensación linda? El aguinaldo. ¿Qué está mal? Vení a conocer a los monos Carayá Temayquén y ayudanos a remonizarlos. ¡Gracias!